La práctica regular de la meditación puede transformar totalmente la calidad de vida. La meditación representa una forma sutil de educar al cuerpo para mantener la calma, recargar la energía y potenciar la claridad y la concentración. Esta técnica, combinada con prácticas de yoga, puede asegurar el mantenimiento del bienestar físico, emocional y mental. La meditación permite además que el pensamiento se aquiete, induciendo a profundos niveles de relajación cuerpo y mente.